La gran, linda, yo soy admirador de ella, además de su belleza, Carolina Carito Mestrovich, que está aquí al lado mío, que está invitada a mi vida. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Venga, yo la llevo! ¡No! ¡Pero me quiero bajar por ahí! ¿Se quiere bajar por ahí? Bueno, bájense por ahí. Ah, tenían que desfilar y ya vean si la venían todo listo. Yo la llevo, me la tengo que llevar para allá. ¡Mestrovich, excelente! Allá estamos, ¿ves? Oye, ¿qué ensayo? ¡Se tenían todo listo! ¡Ahora sí que sí! ¡Carolina, mira! ¡Se va a sentar por acá! ¡Se tenían todo listo, la pluma, el tiro de cámara, todo! ¡Estaba muy preparada! Bueno, a mí me interesaba bajar por ahí para ver qué tan alto era, pero entretenido que me hayan invitado que tengo que estar acá en la escuela. Oye, trabajo toda la semana con ella. Y me sorprende que el día sábado también se vea guapa. Me sorprende que los sábados también se vea guapa. ¡Increíble! ¡Sí, las falsas y con las últimas! ¡Gracias, Karol! ¡Chicos! ¡El ventilador! ¡Soblen, soblen, soblen! ¡Ya no! ¡Tranquilos, tranquilos! Chicos, les quiero contar que como estoy tan agradecida que me hayan invitado, estoy tan feliz de estar acá, que les traje los regalitos. Son unos videos que estuve buscando toda, toda la semana, los videos más tiernos que encontré porque yo sí soy un poquito tierna, pero estos videos son más tiernos aún. Así que quiero que partamos viendo este primer video de un abuelito. Un abuelito que trata de compartir con sus nietos, pero miren lo que pasa.